La preocupación ciudadana por el conflicto de Cataluña se ha triplicado en los dos últimos meses, según el barómetro del CIS. El 8% de los encuestados lo señala como uno de los tres principales problemas. La máxima inquietud para los españoles sigue siendo el paro, seguido de la corrupción. Aumenta también la preocupación por el terrorismo internacional. Ante la posibilidad de una declaración unilateral de independencia, algunas empresas han decidido salir de Cataluña. Es el caso del Banco Sabadell. Su consejo ha acordado esta tarde trasladar su sede social de Barcelona a Alicante. CaixaBank se espera a mañana cuando se reunirá para decidir si se marcha o no. A pesar de estos pasos, la Generalitat no cree que muchas empresas vayan a abandonar la comunidad. Será mañana viernes en el Consejo de Ministros cuando el Gobierno podría aprobar un decreto ley que facilite la salida rápida de empresas de Cataluña. Con esta medida no necesitarían organizar una junta de accionistas para realizar el traslado. Afectaría compañías como CaixaBank que ahora necesita la aprobación de los accionistas. Sin embargo, el Consejo de Banco Sabadell, al no tener esta obligación, sí ha podido mover su sede social a Alicante. Adicae considera que no había riesgo para los clientes porque la entidad está en el Fondo de Garantías de Depósitos. Adicae ha calificado de arbitraria, unilateral, esta decisión que obedece a intereses propios del Sabadell. CaixaBank celebrará mañana un Consejo de Administración para decidir si se mantiene en Cataluña. A pesar de los últimos movimientos, Oriol Jonqueras, vicepresidente del Ejecutivo Catalán, ha querido quitarle importancia y no cree que haya muchas salidas. Estamos en una economía abierta, en una economía global, en una economía donde nosotros y cualquier empresa trabaja con bancos de cualquier lugar del mundo. Estamos en la época de Internet, entre otras cosas. Por lo tanto, que las empresas tomen las decisiones que crean más oportunas. La Bolsa ha reaccionado y los inversores han respaldado el cambio de sede de bancos a Adel con subidas en el IBEX 35 ha tenido por momento repuntes superiores al 6%.